Esta es la pregunta que muchos se hacen y no le encuentran explicación, sobre todo porque Diño tiene muchísimo dinero como para tener que falsificar un pasaporte. Además, el jugador es bienvenido en cualquier lugar del mundo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Esta historia inició el miércoles 4 de marzo cuando Ronaldinho y su hermano Roberto ingresaron a Paraguay a través del Aeropuerto Internacional de Asunción y horas más tarde fueron detenidos en una lujosa suite presidencial del Hotel Resort Yach y Golf por usar pasaportes falsos. ¿Pero qué hacía Ronaldinho en Paraguay? Ronaldinho fue contratado por la Fundación Fraternidad Angelical con el fin de promocionar un programa de asistencia sanitaria gratuita a menores de edad. Esta fundación es dirigida por la señora Dalila Angélica López Troche, empresaria de Paraguay. Dalila López es indicada de tener un fuerte vínculo con caudillos de la zona General Aquino en el departamento de San Pedro. ¿Cómo llegaron los pasaportes a manos de Ronaldinho? Cuando fueron capturados, el crack manifestó que el señor Wilmondés Souza Lira le habría dicho a Ronaldinho y a Roberto que los pasaportes eran un regalo de la gente de Paraguay para recibirlos en el país. También aseguraron que ellos no iniciaron el trámite para la documentación y que Souza Lira se encargó de hacérselos llegar algunos días atrás a su casa en Brasil. Las autoridades paraguayas iniciaron una investigación exhaustiva sobre este hecho y encontraron elementos que han impedido la libertad de Ronaldinho, quien hasta el momento se encuentra en una prisión donde también están recluidos narcotraficantes, políticos acusados de corrupción y expolicías que están atravesando procesos judiciales a la espera de una sentencia. Ronaldinho y su hermano ocupan una habitación privada con dos camas, un televisor, un ventilador, pero deben compartir el baño. Las investigaciones de las autoridades paraguayas apuntan a una supuesta conexión entre Ronaldinho y su hermano con una organización dedicada al lavado de enero en la que estarían involucrados empresarios brasileños y paraguayos. Los abogados de Ronaldinho manifestaron que el arresto es ilegal y abusivo. Además solicitaron detención domiciliaria mientras culmina el proceso, pero las autoridades negaron el arresto domiciliario por una presunta posibilidad de fuga. La casa donde tenían planeado llevar a Ronaldinho y a su hermano para el arresto domiciliario es una lujosa mansión de 800 mil dólares, ubicada en una zona exclusiva de la ciudad de Lambaré, en las afueras de Asunción. La Fiscalía anunció el arresto de cuatro funcionarios de la Dirección de Migraciones y de las autoridades del aeropuerto, quienes habrían dado el visto bueno para el ingreso de Ronaldinho y su hermano al país. También han salido a la luz pública otros antecedentes de Ronaldinho, a quien la justicia brasileña le quitó el pasaporte a finales de 2018 cuando le impuso una multa ambiental de 2.5 millones de dólares que Ronaldinho jamás abonó. La multa ambiental fue por una contaminación a orillas del lago Guaiba, en la zona sur de Porto Alegre, donde el jugador construyó un muelle y una plataforma en un área de preservación ambiental, según los informes de medios brasileños.